Hola niños y bienvenidos al primer episodio, por fin, de esta guía let's play de Super Metroid. Aquí ya vamos a empezar de lo que pasa después del prólogo. Luego ya tenemos, ya tenemos así como, como podría decir, libre albedrío para Samus. Ahora puede circular en un lugar mucho más grande, que es el planeta Cebes. El planeta Cebes es el mismo lugar en el que toma acción el primer Metroid, o el Metroid Zero Mission, que de su esencia es lo mismo porque es un remake. Y aquí tenemos que tratar de encontrar al Metroid perdido. Y de ese Metroid no hay ninguna pista. Pero lo tenemos que encontrar, porque confiamos en nuestras habilidades exploradoras. Y sí, ahora contamos con un mapa, no como en los otros dos juegos. Lo que es un avance bastante grande. Y aquí podemos ver que está el escenario de esa épica batalla contra Mother Brain del primer juego. Aunque el escenario ha cambiado mucho, ahora está todo viejo, con niebla, enredadera, pingas también. Y ahora tenemos que buscar nuestro primer ítem. Este ítem es la Morphing Ball, la cual podemos ver aquí. Y sirve para que Samus pase por lugares estrechos. Para los que no jugaron nunca con Metroid. Esto nos permite hacer esto. Muy útil. Ahora tenemos que buscar los misiles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque... Hay lugares inaccesibles sin misiles. Y por eso los necesitamos ahora. Perfecto. Bueno, los misiles después... A medida que se avance el juego no van a ser tan útiles porque van a ser demasiado. Pero son como un objeto coleccionable en este juego. Así que eso como que le brinda más la emoción. Y obviamente, lógicamente me voy a pasar este juego al 100%. Porque es una guía. Por eso. Para que ustedes también puedan hacerle en sus casas. Ahí con... Con la estufa prendida. Las luces ahí. Con el calefactor ahí. O el ventilador si es que están en verano ahí. Pero bueno. Ese no es el punto. Ahora ya tenemos que volver. Y ahí arriba donde había pasado había un tanque de energía. Pero no lo puedo sacar ahora. Es imposible sacarlo ahora. Así que solamente nos queda volver a donde estábamos. Para darnos cuenta de que... El lugar está repleto de piratas espaciales. Sí. Esas cosas son piratas espaciales. No sé qué les dio a los tipos de esto de... De inspirarse en cangrejos para ser piratas espaciales. ¿Qué sentido tiene? Ya bueno. No me voy a poner a cuestionar la lógica de... Los videojuegos. Porque... Voy a salir perdiendo. Bueno. Y primera aplicación del... Wall Jump. Bastante útil para acelerar aquí... Esta parte. El problema es que... Estos malditos piratas espaciales... Me van a tratar de hacer la vida imposible... Saltando encima mío. Así que... Si uno tiene un poco de práctica... Puede... Hacer esto. Y no me salió ahí. Ahora sí. Este es un lugar perfecto para practicar el Wall Jump. Solamente que esas plataformas molestan bastante. Pero bueno. Aquí hemos vuelto. Y como que toda la vida salió de repente... No sé cómo. Es como... Es como saqué la Morphing Ball y... Y de repente como que... Todos se enteran... Oye... Samu sacó la Morphing Ball y... Después me vinieron a... Se vinieron a colisionar todos contra mí. ¿Por qué? Porque me odian. Lamentablemente. Todos odian a Samu Saran. ¿O no? Eso no es de interés. Ahora tenemos que sacar las bombas. Ahí tenemos un pasaje con... Muchos pichos. Y esta puerta que se abre con... Cinco misiles. Las puertas rojas se abren con cinco misiles. Normales. Y después vamos a ver los otros tipos de puertas. Aquí sacamos las bombas. Perfecto. Ahora. ¿Qué pasó? ¿Por qué me encerraron? Eh? Eh? Oh... Oh my goodness. El primer jefe. Esa es la manera de esquivarlo. Ay. Ahora te tira estas cosas que las puedes disparar para poder recargar los misiles. Y cosas así. Cosas así. Ay, cuidado. Ok. Ok. He exterminado, señor... Este jefe se llama el Torizo. Hay que tener... No es una pelea particularmente difícil. Pero... No, es una pelea fácil. Ok. Ahora tenemos el cabino abierto porque ya tenemos las bombas. Lo cual es un gran avance. Tenemos acceso a muchos lugares más. Y en todo caso, no sé. Como por ejemplo en el Fusion. Las bombas te las dan... Como... Muy tardíamente en el juego. Ya, pero bueno. Esto es Metroid. Esto es Super Metroid. Y no Metroid Fusion. Da lo mismo. Ah. Y hay unos misiles por acá. Vamos a sacarlos. Sí, aquí están. Así que ahora... ¡Catapum! ¡Perfecto! Y tenemos más misiles. He alcanzado más misiles y... Tenemos que volver para allá. Un salto de bombas pequeño. Y... Para volver. Eso nos hace el camino un poco más... Fácil. Y ahí... Detrás de esa puerta roja. Recuerden que se abre con cinco misiles. Está... La sala de mapas. No la voy a abrir porque... Porque... Simplemente no me interesa. Vamos a ver poco el mapa aquí. Pero bueno. ¡Ah! ¡Maldita cosa! ¡Muere! ¡Muere! ¡Dije! ¡Muere! Sí. Los de protección animal... Deberían sancionar a Samus Aran. Imagínense la cantidad de animalitos inocentes... Que mata durante sus misiones. ¡Muere! Sí. Samus tiene todo el poder de destruir ecosistemas. Y aquí encontramos un tanque de energía. Lo cual va a ser bastante útil. Y aquí están estos malditos piratas espaciales. ¡Comen misiles! ¡Comen misiles! ¡Toma! Y toma. Y toma. Y por acá está Turian. No vamos a llegar ahí. Así que... Pasamos para la izquierda. Ya nos abrimos paso para poder... Llegar hacia... ¡Brainstar! Bajamos. Y esa música articular es... Me gusta bastante... La música de... ¡Brainstar Superior! Ok. ¡Ay! Bueno, en el video de los trucos de Super Metroid... Aquí... He ejecutado un truco que se llama la Mock Ball. Si no saben cómo hacerlo, vean ese video. Ahora. Y... ¡Eso! No me interrumpas mientras hago... ¡Ay! No me interrumpas mientras hago el Wall Jump. O si no, tendrás tu merecido. Perfecto. Y ahí tenemos los super misiles. Y lógicamente voy a... Tratar de obtener el resto de las cosas que están acá. Como muchos misiles y un tanque de reserva. Este es el tanque de reserva. Es más difícil de rellenarlo, pero... Actúa como un tanque de energía casi normal. Bueno, después les daré un poco más de detalles de cómo controlarlo. Cuando me saca de los misiles de esta área. Entonces ahí ocupamos un poco de bombas y... Más misiles. ¿Quién lo hubiera adivinado? No lo sé. ¿Quién lo hubiera adivinado? La explicación de los tanques de energía... De los tanques de reserva, perdón. Lo que pasa es que... Ahí donde dice Supply... Hay unos cuatro cuadraditos que están punteados. El primero es el tanque de reserva que obtuve recién. Y entonces cuando Samus pierde toda la energía se rellenan. Si es que le ponemos auto. Y si le ponemos manual... Podemos... Hacer lo siguiente. Después cuando tenga más energía se pueden... Drenar esos tanques de reserva y llenarlos a los tanques de energía normal. Bueno, eso ha sido el momento cultural por ahora. Ahora vamos a continuar nuestra misión. Nuestra misión de aniquilar toda la naturaleza en este planeta. Y por supuesto, encontrar el Metroid. ¿Por qué no? Ya nos caemos. Y aquí hay más misiles. ¡Excelente! Bueno, de todos modos cuando jueguen este juego... Este paso se lo pueden saltar porque... Yo lo que estoy haciendo es una adelantación de escena o lo que sea. ¿Por qué? Para simplemente para poder terminar este juego menos tiempo. Si es que pueden dominar el truco, excelente. Si no... No es necesario. Y esto hay que romperlo con bombas. ¡Pum! Y... ¡Caboom! Está perfecto. Hemos llegado hasta acá. ¡Ah! ¡Maldita cosa! ¡Te lo mereces! Y esta la saqué con Wall Kick. Bueno, después... Después se supone que con... Con Grapple Beam se puede sacar esa cosa, pero... ¡Ah! Me caí. Toma. No te enfrentes al poder de Samusaran. Porque... O si no... Te va a doler. Y mucho. Y más misiles aquí. Y... Y vamos a ver que hay por aquí abajo. Aquí está el Charge Beam. Lo que hace que podamos cargar el rayo como Mega Man. O también... Si nos hacemos Morphin War... Tirar 5 bolitas. Bueno, aquí vamos a... A volver cuando sea necesario. Porque hay otro ítem, pero... Necesitamos muchas cosas antes de sacar el... Ese ítem como el... Gravity Suite y cosas así. Que nos permiten... Correr libremente bajo el agua. Ok. Ahora... Vamos a destruir a... Otro mini jefe. ¡Ay! No. Voy a morir. Chicos, chicos, chicos. Esto no me gusta nada. Perfecto. Ya, ok. Ya tengo... Un suministro de energía más decente. Y... Perfecto. Con esto concluiría... El primer episodio de Super Metroid. Así que... Desde esta estación de Wardown Bristals... Se despide virus. ¡Adiós!